El municipio de Roca propone a través de la dirección de turismo diferentes recorridos que integran el programa educativo municipal. Esta propuesta incluye cuatro circuitos diferentes con los que los alumnos de las escuelas de Roca comprenderán sobre la historia, la producción y el patrimonio natural de la ciudad. Los invitamos a disfrutar de esta excursión educativa en esta oportunidad por los escenarios que integran el circuito histórico, denominado Pueblo Viejo. Lo que hoy conocemos como General Roca fue antiguamente denominado por los pueblos originarios como Fiskemenuco. Nos encontramos en Plaza Villegas, conocida en el pasado como Plaza de Armas. En esta plaza, el coronel Lorenzo Vinter fundó el fuerte General Roca el 1 de septiembre de 1879. Esta fundación se llevó a cabo en el marco de la campaña del desierto dirigida por el general Julio Argentino Roca. En este sitio podemos encontrar vestigios de nuestra historia. La columna histórica, ubicada en el centro de la misma, fue el primer monumento nacional construido en la Patagonia. Es una de las pocas construcciones que sobrevivió a la gran inundación ocurrida por la crecida del Río Negro en 1899. En este lugar funcionaban instituciones como el Consejo Municipal, la Comandancia y la Primera Escuela. Todas fueron arrasadas durante la gran inundación y desde entonces fueron reubicadas donde hoy se encuentra el centro cívico actual. Uno de los sacerdotes que arribó al viejo pueblo de General Roca fue el padre Alejandro Steffinelli. Steffinelli decidió dejar su país natal, Italia, en 1885 para educar dentro de la religión católica a niños y jóvenes de lugares muy lejanos como era la Patagonia por ese entonces. El padre Steffinelli junto a la Orden Salesiana impulsaron la construcción del Colegio San Miguel con características educativas y de residencia. La construcción se inició un año antes de que se produjera la inundación y al momento de la crecida el colegio todavía no estaba terminado. La obra fue lo suficientemente firme tanto que las aguas no dejaron más que una marca de un metro y medio de altura y una quieta en el esquinero noroeste. El desarrollo de las buenas comunicaciones junto con las obras de riego conformaron el punto de partida para la expansión exportadora que hoy caracteriza la actividad agrícola. El crecimiento de la producción exportable de frutas era una tendencia general del país. Además el ferrocarril fue el engranaje del desarrollo que permitió transportar los materiales para las grandes obras de ingeniería hidráulica. Obras que eran esenciales para regar y hacer cultivable el suelo y para poder trasladar la fruta que se cosechaba hasta el puerto de Buenos Aires para su destino final al exterior. La estación de Steffinelli fue la primera en construirse pero debió ser inaugurada en la localidad de Chimpay debido a la inundación histórica de 1899. Finalizando este recorrido por el circuito histórico visitamos el Museo Histórico Regional Lorenzo Vinter. Nos encontramos con Ramiro Hernández, director del museo. El Museo Histórico Regional Lorenzo Vinter fue fundado en 1950 a partir de la iniciativa del maestro Arenasa con una vitrina en la biblioteca Julio Argentino Roca que estaba en ese momento en la calle Sarmiento. Funcionó varios años ahí con una muestra hasta que por necesidades de la biblioteca ese material fue retirado y guardado en un depósito y reabrió en 1974 en lo que fue la primera intendencia de la ciudad de General Roca en la calle España entre Mitre y San Martín y ahí funcionó durante bastante tiempo hasta que por digamos necesidades también del edificio, digamos por las malas condiciones del edificio el patrimonio fue resguardado y reabrió con un local propio en el año 2010 que es el actual edificio en Artigas y Buenos Aires de acá de la ciudad. ¿Qué tipos de muestras podemos encontrar en el museo? El museo tiene una muestra permanente que recorre la historia de la ciudad y de la región desde los pueblos originarios hasta la actualidad pasando por la historia de los inmigrantes, de la fundación de la ciudad, la historia de la fruticultura, los canales de riego, la historia del ferrocarril y tiene muestras temporarias, se van realizando durante el año. Hay dos que son muy importantes, que hacemos una para el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, donde hacemos una muestra vinculada a la temática que cada año propone lo que es la Organización Internacional de Museos, el ICOM, y otra muestra muy importante temporaria para el 1 de septiembre, el aniversario de la ciudad. Además vamos realizando para las efemérides nacionales y locales distintas muestras como es para el 24 de marzo, para el 2 de abril, el 20 de junio. ¿Cuál es la relevancia de las visitas educativas? El grupo más importante, por ahí asistente, que visita el museo son las escuelas primarias, tanto en lo que son las salidas escolares como las que pueden realizar con dirección de turismo dentro de lo que es el circuito histórico de la ciudad, dentro de lo que es la educación no formal, los museos, y este museo lo hace, complementan lo que es la educación, en este caso sobre temas históricos.